Buenas, soy Héctor de Norteinada Kenel. Estoy presentándoos una camadita de un cruz externo que hemos hecho este año para que darnos cosas para incorporar sangre y para poder continuar en el proyecto que tenemos adelante en nuestra línea de sangre, manteniendo un tipo y manteniendo unas estructuras, una salud y una morfología y una actitud. Elegí como perro a chicote del endrinal, un perro dentro de toda la línea de sangre endrinal que más coincide conmigo, con mi criterio, un perro súper correcto, un carácter 10, un buen pelo, morfología no excesivamente grande, pero un perro fuerte y lo crucé con, para mí, pues la mejor genética que tengo, que es Norteinada Diva, que es una hermana del campeón Bosch y que es una perra negra que ya tiene una edad y es hija de multicampeona Epifa con campeón Coco de la Galea. Me ha dado como resulta una camada problemática porque estuvieron, estuvo 24 horas pariendo, se me murieron algunos cachorros que hice incluso un par de vídeos del tema, pero por experiencia seguramente y por pericia pude librar cinco cachorros. Este es un macho que en honor al dueño de Hermoso, le voy a llamar Norteinada Luis, vale, es un macho marrón, que es este perro junto con la hembra que nos vamos a quedar, que se llama Endrina, es el cruce de los dos afijos, o sea, son perros que no son excesivamente fuertes, pero tienen el componente de la línea de los dos afijos, ¿no? Claro, hay que pensar que son cachorros que las han pasado un poco canutas, pero aquí la tenéis, le tenéis muy buen pelo, muy característico, Diva también tiene muy buen pelo, pero Chicote lo tiene excepcional, muy bonita cabeza, este cuello que lo hace muy elegante, es muy parecida, este perro porque pesa incluso lo mismo, 800 gramos, es muy parecida a la hembra que nos hemos quedado negra, ¿vale? Norteinada Luis, está disponible, entrega cuando tenga dos meses y pico, y bueno, a mí me parece un muy buen ejemplar, ¿vale? Nos hemos quedado con el macho que más se parece a Chicote para incorporar a nosotros, a nuestras hembras, y volver a hacer este cruce, pero ya en casa, ¿no? Y bueno, pues nos hemos quedado con la hembra negra porque es la que más me gusta del cruce entre los dos, y este machito que es igual que esa hembra, pues realmente es excepcional, también, mira, muy buen pelo, muy buen hueso, muy buenas traseras, es una pasada, Norteinada Luis, en honor de Luis, un tío puta madre, y con dos cojones además, porque al final ha hecho hermoso campeón de España, que se lo merecía, y bueno, pues aquí tenéis, chavalito, que estás disponible, ¿eh? ¿qué pasa? Bueno, me despido, espero que os haya gustado esta preciosidad, y hasta un nuevo vídeo, ala, chavalón.